Arcatel Noticias Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcatel Noticias, el noticiero nacional desde las regiones. Comencemos ya a revisar las principales informaciones de esta jornada. Vamos con los titulares. El gobierno confirma la construcción del puente sobre el canal del Chacao, una empresa de capitales brasileños, noruegos y franceses. Se adjudicó la licitación del proyecto que vería la luz en 2019. Tras el último IMASEC, el ministro Cristian Laroulet calificó a las propuestas de Bachelet como responsables de la baja inversión en nuestro país. Desde el comando de la nueva mayoría acusaron campaña del terror por parte del gobierno. Apoderados de colegios en Antofagasta denuncian que están condicionando las matrículas de sus hijos al pago de cuotas del centro de padres. Una práctica que argumentan es ilegal. El presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció este lunes la adjudicación del proyecto del puente sobre el canal del Chacao al consorcio OAS Hyundai Sistra, que presentó costos y plazos menores a los establecidos en la licitación. De esta forma, la idea podría ver la luz en 2019. Yo sé que este puente ha sido un gran anhelo, una verdadera esperanza que ha sobrevivido a lo largo de las décadas y que constituía para la inmensa mayoría de los chilotes un sueño que muchos creyeron que nunca iba a dejar de ser sueño y en consecuencia nunca iba a transformarse en realidad. Pero hoy día estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia. Y vamos a construir este puente sobre el canal de Chacao que va a permitir unir, como dijo la ministra de Obras Públicas, unir, integrar, agrupar a nuestro país. Sin duda que con la construcción de este puente vamos a poder unir a Chile por carreteras en territorio chileno desde la frontera con Perú hasta la ciudad de Quellón. Apoderados de colegios dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social en Antofagasta denunciaron supuestos cobros de parte del Centro General de Padres, los cuales condicionarían las matrículas de los menores. La propia corporación advirtió que estas prácticas son totalmente ilegales para que precisamente en esta época del año ponga atención al momento de matricular a sus hijos. Antofagasta TV tiene los detalles. Los cobros del Centro General de Padres es un aporte voluntario y no una obligación, como lo dicta el artículo 22 del decreto con fuerza de ley número 2 de subvenciones escolares y como bien lo denuncian padres de alumnos de escuelas y liceos municipalizados. Me parece bastante desagradable que vivimos varias madres aquí en la región porque cuando uno va a matricular a los niños en distintos colegios, a mí me ha pasado al menos en este que me acabo de mencionar, si tú no pasas por el Centro de Padres y pagas o te comprometes a pagar durante el año, no te acceden a matricular los niños. Yo pedí hablar con la directora y le dije que mi hija era prioritaria y que exigía lo que decía el documento y ella fue a hablar con el Centro de Padres a pedirle por favor a mediar y ellos me dijeron que firmaron compromiso de pagar en el transcurso del año, abonar en cuota siquiera el Centro de Padres o si no la podía ser matriculada, a la cual yo me negué y no lo pagué porque encuentro que es una sinvergüenzura pagar un Centro de Padres para los colegios municipalizados. Por tal motivo es que el director de educación de la CMDS llamó a la calma y a considerar que todo pago en estos establecimientos, por lo menos en enseñanza básica, serían ilegales, ya que ni siquiera tendrían que pagar matrícula, a diferencia de los liceos municipalizados en que sí existe un derecho a matrícula que no supera el 20% de una UTM, o sea unos 3.500 pesos. Respecto a lo que son las cuotas del Centro de Padres, las cuotas del Centro de Padres son, es un aporte totalmente voluntario, ya, que quede bien claro. En enseñanza básica desde los niveles de transición a octavo, ya, no puede haber ningún cobro de matrícula, ya, ningún cobro de matrícula, ni tampoco cobro Centro de Padres. Ahora, en la enseñanza media sí hay un cobro que es establecido por ley y que corresponde al 20% de una UTM, que en este rato, cierto, es un valor que está congelado, ya prácticamente desde hace dos años, que asciende a 3.500 pesos y que es por concepto de derecho a matrícula. Para la directora de la Escuela Aplicación, Darío Salas, el valor de estos dineros recaudados van directamente a beneficios de la escuela, pero también es clara con respecto a la legalidad del instrumento. Los generales del Padre, por ley, ellos tienen personalidad jurídica y están, son un estamento que apoya a las escuelas y ellos tienen la posibilidad o la facultad de poder solicitar un aporte, no es un cobro, ya, se malentiende muchas veces que a veces uno, y eso se informa, se comenta con el resto de los apoderados, se llaman a reuniones de subcentro y generalmente eso se comenta en el este y se llegan a acuerdos de cuánto puede ser. El no aportar al Centro General de Padres no es motivo de condicionalidad, las condicionalidades se dan por otras razones. Porque en algunos casos se pretende dar la imagen de que se está condicionando la matrícula respecto al pago de lo que es el Centro Padre y eso legalmente no corresponde y es una situación que la corporación está manejando para, si se llega a producir, establecer algunos mecanismos de sanción, especialmente a los directores que son los que están a cargo y son los responsables del proceso de matrícula. La CMDS además estableció como norma la instalación de carteles informativos en sus escuelas y liceos y llama a acercarse a la corporación apoderados que estuviesen siendo víctimas. Esta medida nace con el fin de que los padres y apoderados no incurran en gastos que no son obligatorios, mucho más en familias que sean prioritarias. La protesta de regantes y agricultores en el Maule continúa. Hoy utilizaron un burro que portaba letreros en rechazo a la extracción de agua de Endesa. La nota es de Mauricio Valdés de Telecanal de Talca. El animal portaba un letrero que contenía directos mensajes de rechazo al convenio DOH-Endesa, en donde se autoriza a esa empresa a extraer agua desde Laguna del Maule. Este considera la construcción de un túnel que sería perforado en la zona de las profundidades, lo que implicaría un control absoluto del recurso. El burro es capaz de soportar el peso del letrero, pero no sucede lo mismo con los agricultores, quienes se han visto amenazados por este convenio, firmado a sus espaldas y mediante el cual se pone en riesgo el regadío agrícola en los campos. Así que próximamente ahí nos vamos a programar, dependiendo si no hay una respuesta positiva, que es bien cortita lo que tienen que decir. Así como los políticos presionaron al gobierno para que autorizara la extracción del agua del fondo de la laguna, tienen que agarrar un lápiz y decir, esto se cambia por donde siempre se ha sacado para los agricultores y para Endesa, porque Endesa siempre la ha sacado de ahí. Y eso es todo, nada más. Los agricultores afirman que la extracción del vital elemento por parte de Endesa se hará de forma indebida y extralimitada al convenio de 1947, en donde se le concede un 20% del acopio. El resto, vale decir un 80%, es de absoluta propiedad de los regantes. Muy temprano se reunieron en la medialuna Ismael Madiola Solar, desde donde galoparon por diagonal y cero del solar, destino a la intendencia del Maule, en donde hicieron entrega de una carta dirigida al gobierno, en donde exigen que se anule el convenio DOH-Endesa. El directivo de Metro Sañar, tu tuvo que viajar a Valparaíso, por lo cual dejó encargada la entrega de esta carta, con un petitorio dirigido al Ejecutivo. Puntualmente, solicitando formalmente que la extracción del agua para acentrar los cóndores sea fuera de la cortina. Entonces, en representación de él, como él está hoy día en el Senado, me solicitó que nosotros entregáramos esa carta formal al intendente para que no queden, digamos, dudas de lo que nosotros estamos haciendo. Temen que la cuenca del río Maule, que permite regar 200.000 hectáreas de terrenos cultivables en la zona de los valles, se transforme en una cuenca de semirriego, tal cual ocurre hoy con el lago Laja. Es decir, que la transnacional endesa extraiga el recurso a su antojo. Los planes de la empresa son construir una central hidroeléctrica. Los regantes han dicho que no están en contra de ese macro proyecto, sino de que asuma el control total de las aguas, obviando el legítimo derecho histórico que demandan ellos como protectores de este esbalse natural. No podemos permitir, las autoridades y los campesinos no pueden permitir de que venga la DOH con Endesa y nos pasen a llevar. Eso no puede ser. La Laguna del Maule es una reserva que tenemos de agua para regadío y eso hoy día, con este convenio que se firma entre la DOH y Endesa, la verdad que nos coloca en riesgo los futuros regadíos de nuestras provincias de Linares y Talca. Es un suicidio lo que está sucediendo. Yo espero que efectivamente la DOH y quienes correspondan de un pie atrás, porque efectivamente los regantes van a quedar sin agua y eso no lo podemos aceptar. Y obviamente que nosotros, como Comuna de Pelarco, somos una de las comunas más desprotegidas en este tema y tenemos que estar apoyando a los regantes y a las personas que realmente hacen este tema. Es un protocolo que se firmó a espalda de los regantes sin consultarles y por eso nosotros estamos dando la pelea y esperemos que este martes, no sé siquiera, se solucione el problema de Frentón, porque de verdad la ministra no ha dado la cara a nuestras consultas que le hemos hecho como Comisión de Agricultura. El presidente de la Asociación Agrícola Central Talca, Fernando Medina, viajaba a la capital para sostener una reunión con el gobierno. Claramente los regantes lo han advertido, o se anula el convenio o bien iniciarán una escalada de protestas sin medir las consecuencias. Revuelo político tras las declaraciones de Cristian La Rulet sobre el programa de Michelle Bachelet. El ministro aseguró que las propuestas de la candidata de la nueva mayoría serían las responsables de una baja en la inversión. Dicho respaldado por el ministro de Hacienda Felipe Larraín, presidentes de la Alianza y por la propia candidata Evelyn Matei. Desde el comando de Bachelet acusaron al gobierno de intervencionismo y de ejercer una verdadera campaña del terror. Menos de una semana para la segunda vuelta electoral. Tiempo de campaña que hasta ahora no ha dado tregua alguna. Ambas candidatas saldrían a pelear voto por voto para este próximo 15 de diciembre. Sino también el voto de Michelle Bachelet. Ahora las palabras del ministro secretario general de la presidencia vienen a encender los ánimos. Desde el mundo político y económico rechazaron sus dichos, acusándolo de intervencionismo por responsabilizar a la candidata opositora de dañar la inversión de nuestro país. Sin embargo, desde el gobierno y desde la Alianza salieron a respaldar. Sin duda, no es indiferente quien gobierne, no hay duda alguna. Si uno tiene políticas que elevan el impuesto de primera categoría, elevan el impuesto a las empresas, que además eliminan los esquemas de beneficio que tienen hoy día nuestras pymes para invertir, que además aumentan el impuesto al crédito y que encima elimina el fondo de utilidades tributarias. Que esta política que ha estimulado la inversión por mucho tiempo, lo sorprendente sería que estas políticas constituyan un beneficio y una atracción de la inversión. Solo les pido una sola propuesta en el programa de gobierno de Michelle Bachelet que ayude a mantener y a generar empleo. No hay ninguna. Desde su casa, en donde recibió este lunes la visita de Pablo Longueira, Evelyn Matei también respaldó las palabras de la roulette. Aseguró que no se trataría de intervencionismo, sino que de hablar con la verdad. Cuando le dicen que van a ver un cambio muy fuerte en la política tributaria, es obvio que la inversión se frena. O sea, lo que ha dicho el ministro La Roulette es una, es obvio. Desde el comando de Michelle Bachelet lamentaron los dichos calificándolos de absurdos y de campaña del terror. Sus voceros aseguraron que este gobierno no está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus errores. Tenemos dos alternativas este 15 de diciembre. Una opción que quiere cambio y otra que cree que no es necesario los cambios que nosotros estamos planteando. Nosotros creemos que los cambios de verdad son posibles y que son el único maguino para que Chile sea un país más moderno, más unido, pero por qué no decirlo, también más feliz. En el comando de Bachelet también acusaron al gobierno de haber puesto trabas a los fondos que dispondrá el próximo gobierno. Continuamos con más noticias. Este 15 de diciembre se realizará la segunda vuelta electoral. Muchos han cuestionado sobre la cantidad de personas que recurrirán a las urnas ese día y por eso quisimos averiguar cómo está el panorama los días previos, además de conocer la opinión de los ciudadanos sobre la posibilidad de validar el derecho a voto de los chilenos que residen en el extranjero. La nota es de Valle Televisión. A puertas de segunda vuelta en Chile, dos candidatas tienen la opción de transformarse en presidenta este próximo domingo 15 de diciembre. Sin embargo, desde el mundo político existe preocupación en torno a la participación ciudadana en los comicios de este fin de semana. Recordemos que en primera vuelta más de 6 millones 500 mil votantes sufragaron para elegir además del primer mandatario a parlamentarios y por primera vez en la historia a consejeros regionales. La oferta de candidatos será mucho mayor y representativa de los pensamientos de quienes sufragan. No obstante, desde ambas bancadas, la alianza y la nueva mayoría esperan que la participación esté cerca a la de la anterior. Las altas temperaturas y el comienzo de las vacaciones para muchos son factores que influyen a la hora de no dirigirse a votar y son avaladas por la voluntariedad del proceso. En los Andes salimos a la calle para medir la participación ciudadana y las respuestas fueron positivas. Todos los entrevistados manifestaron que cumplirán con su deber cívico e incluso instaban a que el resto de los votantes llegara a las urnas a emitir su votación. Indudable que sí que hay que cumplir con el deber cívico de votar. Indudable que sí porque es el derecho que los da a todos los chilenos de poder reclamar en el último caso por algo que suceda para tener derecho a ese momento. Sí, por supuesto, es necesario ir. Que lo hagan porque es necesario que todos participemos para que tengamos un país mejor. Sí, de todas maneras, que la gente que participe porque es una forma de expresar lo que uno quiere. Es malo eso, malo. Porque debíamos de participar todos. Porque es bueno para el país. Por otro lado, este lunes desde las cero horas comenzó el proceso de votación que beneficiará a los chilenos que viven en el extranjero. ¿Cómo dirá usted? Pues es un proceso eleccionario simbólico que se realiza a través de la página www.votocidadano.cl y que se llevó a cabo durante la primera vuelta permitiendo que más de 12.500 chilenos emitieran sufragios desde 105 países diferentes. Este proceso se extenderá hasta el mismo día de las elecciones en una iniciativa organizada por el movimiento Voto Ciudadano, la Fundación Democracia y Desarrollo e INRIA Chile. También buscamos respuestas en la calle en torno a esta pregunta. ¿Debería ser válido los votos que emiten los chilenos en el extranjero? Indudable que sí, porque si es chileno, tiene todo el derecho del mundo para votar, digamos, en forma directa acá por lo que le corresponde hacer en Chile. Yo creo que es necesario, porque también son chilenos y, bueno, merecen que ellos también tengan su opinión. Por algo están afuera y a lo mejor si ellos votan sería un país mucho mejor. Sí, porque ellos, aunque están lejos, pero igual tienen muchos familiares acá y yo pienso que deberían votar, debería ser válido. Y los extranjeros deberían de votar porque son chilenos que están en el extranjero y que tienen derecho a votar. Ya quedan pocos días para conocer a la nueva presidenta entre dos candidatas. Ahora la decisión es suya para saber quién se sentará en el sillón presidencial por los próximos cuatro años. El Instituto de Derechos Humanos dio a conocer su informe anual y en Concepción se pudo observar la cuenta centrada en el derecho a la educación a través de una videoconferencia. La nota es de TVU Noticias. A través de una videoconferencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dio a conocer su informe anual, esto en el marco de un nuevo aniversario. Desde la aprobación de la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos Humanos un 10 de diciembre de 1948. La iniciativa buscaba también acercar la institución a las regiones y mantener los vínculos de colaboración con las universidades. Lo importante es, por un lado, traer y acercar este evento a regiones que se está haciendo simultáneamente en Santiago, pero la verdad es que varias universidades regionales, en Antofagasta, en Valdivia, etc. Pues nos parece importante como grupo de investigación relevar también el tema de la conmemoración del día, pero por otro lado lo importante que es el efecto, ¿verdad?, que tiene el informe anual de ir posicionando nuevos temas. Situación de los derechos humanos en Chile 2013 es el nombre del informe anual que dio a conocer el organismo. Una oportunidad de divulgación es que su trabajo no solo está asociado a épocas o momentos en que se han violado los derechos humanos, sino que también a otros ámbitos como lo que dice relación con los derechos, por ejemplo, en materia educacional, tema central del informe 2013. Bueno, porque específicamente nosotros lo que estamos promoviendo es que la educación sea vista como un derecho y no un privilegio. Y desde ese contexto coincidimos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación a que los temas educativos son temas país, son temas importantes e irrenunciables para el Estado y por lo tanto el Estado tiene tremenda responsabilidad para hacer que cada niño, mujer, niño o niña de este país efectivamente reciba una educación de calidad. De hecho, la educación fue el principal tema que abordó este informe de derechos humanos 2013. Este lunes comenzó la entrega de leña a 300 familias del sector Fundo El Carmen de Temuco. Se trata de una compra colectiva de este combustible de los beneficiarios del bullado plan de recambios de estufas. Además de obtener precios más económicos, podrán contar con leña certificada para sus nuevos equipos de calefacción. Universidad Autónoma de Chile Televisión nos cuenta más. Son parte de las más de 1.200 familias que a mediados de año se hicieron tristemente conocidas, pero el programa de recambio de estufas. Durante meses tuvieron que golpear puertas, lo que les permitió de paso conocerse entre los vecinos. Hoy con sus nuevos calefactores instalados, decidieron agruparse para evitar los elevados costos de contar con un combustible de calidad. Este lunes, 300 familias del sector Fundo El Carmen de Temuco comenzaron a recibir la leña certificada adquirida a través de la compra asociativa. Conversamos con los afectados de las estufas y llegamos a un acuerdo que sí. Y nosotros no quisimos ser, como se dice, vulgarmente egoístas, y se lo planteamos al resto de las personas acá en el Fundo El Carmen. Hicimos un llamado masivo, tuvimos una muy buena acogida de parte de las personas, y hoy día estamos hablando de alrededor de más de 300 familias que van a participar de esta compra masiva de leña. Hay más de 100 equipos ya instalados acá en el Fundo El Carmen. Y a propósito de lo mismo, les ofrecimos hacer este proceso de compra asociativa. 22.000 pesos en promedio, más o menos por el metro cúbico, por leña certificada, es un peso bastante más asequible, competitivo con el resto del mercado más informal. Y por otro lado, el estándar de calidad que están consiguiendo es bastante alto. 3.500 metros de leña certificada adquiridas de manera grupal, lo que les permitió rebajar los costos. Una iniciativa que esperan se repita en otros sectores. Se trata de una leña que está bajo 25% de humedad, está entre 20 y 25% de humedad, lo cual significa en Chile que la leña está seca. Y evidentemente eso le va a generar mejor eficiencia energética, va a aprovechar mejor el combustible y va a aprovechar también mejor el dinero que paga por esta leña. Sumarse a esta compra asociativa, de hecho hay otros sectores que ya les llamó harto la atención lo que se está haciendo acá, y también están llamando, consultando cómo lo pueden hacer, por lo tanto nosotros el llamado que hacemos ahora es a que puede ser mucho más masivo esto. Hoy día estamos contentos, las personas que optamos por ella y que ya la hemos utilizado no hemos tenido problemas. Si todos los días hablamos de campañas y campañas por nuestro aire, entonces una de las formas va a ser trabajando con lo que es la leña certificada. De esta manera, ahora sí, estos vecinos comienzan a poner el broche final a la larga historia de su cambio de calefactores, una de esas historias de esfuerzo, que como casi siempre, tuvo un final feliz. Más de 80 adultos mayores participaron de una actividad del CENAMA que busca reforzar sus habilidades y mejorar sus hábitos alimenticios para que disfruten de mejor manera esta nueva etapa en sus vidas. TV5 Linares con la nota. Llegar a la tercera edad es sinónimo de disfrutar los años dorados. Claro que hay ciertos problemas que pueden hacer compleja esta nueva etapa en la vida. Es muy complicado que hayan adultos mayores que acepten esta etapa porque ellos no lo aceptan una por las mochilas de enfermedades que ellos traen. Ellos no aceptan que ya no tienen las mismas capacidades que tenían hace 20 años. Entonces, ellos quieren seguir realizando sus mismas actividades, pero resulta que ya no pueden por sus capacidades. Entonces, nos hemos encontrado prácticamente con esos peros. Según los especialistas, una de las claves es la actitud. Entonces, lo que nosotros les entregamos es herramientas para que ellos trabajen otras cosas. Como te decía, manualidades, que hagan deporte, que tengan otros tipos de talleres. Entonces, los empoderamos en ese sentido. Que se olviden un poco de sus otras actividades que realizaban antes porque la mayoría de la gente trabaja o trabajó toda su vida y quiere seguir haciendo. Pero en esta etapa es una etapa de descanso para ellos. Y fueron esos consejos los que se entregaron durante esta jornada en un taller realizado por Senama para casi 80 abuelitos de Retiro, Villa Alegre, San Javier y Linares. El objetivo de esta jornada, por una parte, es reforzar la imagen de sí mismo, de los mayores, así como también las habilidades sociales. Y por otro lado, entregarles tips sobre alimentación saludable, cómo utilizar el alimento que les entregan en el CESFAN, en el consultorio, cómo hacer recetas que sean más atractivas para ellos y también cómo cuidar su piel, cómo cuidar sus ojos, sus pies, etc. Todo el cuerpo físico y mental en general. Oportunidad en la que los adultos mayores dejaron claro lo complejo de incorporarse a la sociedad. Falta más apoyo a los adultos mayores. Yo encuentro que los adultos mayores hemos sido nosotros, hemos sido utilizados. Porque para todo el adulto mayor es el adulto mayor. Y resulta que cuando el adulto mayor va a conseguir algo no hay nada. Yo por tres años he presentado proyectos para salir con el grupo de adultos mayores como presidenta. Yo soy la presidenta de mi grupo Reencuentro. Y de los tres años no salió nada. No llega nada. Son las opiniones de quienes luchan día a día por darle un giro a sus vidas y disfrutar de la mejor manera los años dorados. No te pierdas las contraofertas navideñas de ConstruMar. Pacboch, taladro más esmeril, a solo 49.990 pesos. Dos por uno, todas las herramientas manuales Blue and Grey. Todo para el mejoramiento del hogar y construcción. Construyamos juntos. Continuamos con más informaciones. La Fiscalía de Antofagasta abrió una investigación por un incendio ocurrido este fin de semana en el Parque Juan López. Cerca de 100 vehículos que iban a ser rematados fueron consumidos por las llamas y por ahora no se descarta la participación de terceros. Antofagasta TV tiene el informe. La participación de terceros es lo que ahora se investiga en este incendio que tuvo lugar a las 0.30 horas de la madrugada del sábado, en el Parque Juan López, donde se encontraban más de 800 vehículos abandonados que iban a ser rematados como chatarra en las próximas semanas. El cuervo de bomberos y personal del municipio tardaron más de tres horas en controlar las llamas y fue a través de cortafuegos que impidieron que otros vehículos se vieran afectados. Al parecer el incendio se habría originado en el medio del lote y de acuerdo a información suministrada en esa madrugada por parte de bomberos y carabineros, diferentes focos se habrían generado al mismo tiempo. Bueno, todavía no podemos afirmar nada, si fue intencional o no, es materia investigativa por parte de esta casa delicia y además por bomberos, ya no se descarta la presencia y el actuar de terceros ya que ahí no existe una fuente de ignición o una fuente que pudiese originar el incendio ya que hubo un recinto cerrado, un perímetro cerrado con vigilancia y material de acopio, los vehículos no tenían combustible, sin motor porque es materia de chatarra, por lo tanto no se descarta la intervención de terceros. Como a la espera de lo que bomberos informe a través del peritaje respectivo, paralelamente eventualmente la Fiscalía podría determinar algún empadronamiento de testigos que son vitales en estos casos para determinar si hubo alguna persona o más personas en el sector y que lo pudiéramos conectar con la posibilidad de que ellos pudieran haber sido los causantes del mismo incendio. Hay que determinar eso a través de una investigación. Las explosiones que se escucharon durante el siniestro habrían sido de las llantas de los autos y no de benzina, pues en el parque solo se encuentra la estructura de los vehículos y no tendrían motor ni estanque. Criminalmente se trabaja la hipótesis solo de la acumulación de los vehículos, obviamente los cuales estaban sin los combustibles, sin los motores, obviamente estamos hablando de estructura de los chasis. Ahora, eso materialmente lo tiene que determinar el peritaje respectivo para ver si había algún elemento de combustión, si había algún otro elemento que propagó precisamente este fuego. Pese a lo sucedido, la Dirección de Emergencias y Operaciones de la Casa de Juicia informó que el proceso de remate continúa con normalidad y que se hará a finales del mes, incluyendo los 100 vehículos afectados. Actualmente, la ciudad tiene más de 30.000 vehículos abandonados en sus calles, por lo que la municipalidad anunció que el acopio de estos se hará cada dos o tres meses. Esta sería la primera vez que se rematan más de 800 vehículos al mismo tiempo, una cifra que triplicaría remates anteriores y cuyos recursos pasarían a ser parte del municipio. Chile y Argentina muestran nuevos lazos de fraternidad. Esta vez, el turismo religioso une a las dos naciones a través de la Ruta Binacional de la Fe, convenio firmado entre Villarrica, Pucón, Freire, Curarrehue y Junín de los Andes. Pucón TV nos entrega los detalles de esta nota. En la localidad trasandina de Junín de los Andes se comenzó a hacer realidad la primera ruta binacional de la fe. La iniciativa hermana a las ciudades de Freire, Villarrica, Pucón y Curarrehue por el lado chileno con Junín por el lado argentino y persigue no solo estrechar los lazos, sino que también fomentar el turismo religioso. Estamos contentos con la actividad de hoy día. Esta ha sido una ceremonia, aparte, simbólica, creo que integradora, porque une las comunas de Freire, Villarrica, Pucón, Curarrehue, con Junín de los Andes a través de esta Ruta de la Fe. Histórica, maravillosa, plena integración Chile-Argentina y esto es el resultado de años y años de trabajo intenso. Muy positiva. La firma primero del convenio, los talleres que se realizaron en la Casa de la Cultura, la inauguración de una nueva estación, forman parte justamente de lo que queremos recrear también del otro lado con las comunas de Freire, Villarrica, Pucón y Curarrehue. Así que para nosotros es muy importante, más teniendo en cuenta el producto que tenemos, el producto turismo de la fe. Así que bueno, esperemos que sigamos desarrollándonos, sigamos encontrándonos para ir marcando hitos y de esa manera poder trabajar en conjunto. Este importante y único corredor turístico-religioso argentino-chileno busca que los ciudadanos de todo el mundo puedan conocer parte de la vida de los beatos Laura Vicuña, Caferino Namuncura y el padre Pancho, Monseñor Francisco Valdés, subercazó. Es importante porque tanto Argentina como Chile tienen recursos turísticos en este sentido, entonces juntarnos, ponernos de acuerdo y asumir compromiso para su desarrollo es muy importante. Se vienen trabajando desde hace bastante tiempo los cuerpos técnicos y hoy bueno, es el manifiesto de la voluntad política de acompañar esta ruta binacional de la fe. Esta ruta de interés específico involucró la firma de un convenio que llevó a cabo en el Parque Temático Vía Cristi, ubicado en el Cerro La Cruz de Junín, un poco más de dos horas desde la ciudad de Pucón, por el paso internacional Mamuilmalal y que permitirá abrir un nicho importante en el área turística, como lo es el turismo religioso. Turismo que une naciones, turismo que une pueblos, máximo nosotros, que no nos separa absolutamente nada, tenemos muchas cosas en común y bueno, esta es una de ellas y hay que potenciarla para el bien de nuestros pueblos. Hoy día partimos con este turismo religioso hasta esta zona de Junín de los Andes, ya hablé hace pocos minutos atrás con representantes también, diferentes congregaciones del sector de Bariloche, donde también tiene interés en seguir difundiendo y de alguna manera prolongando este circuito binacional. Con la puesta en marcha de esta ruta binacional de la fe, Argentina y Chile no solo compartirán la cordillera de los Andes, sino que también fomentarán la paz entre ambas naciones a través de las creencias religiosas de sus habitantes. Arcatel Noticias 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 Arcatel Noticias